Mi nombre es Paola Rojas, tengo 27 años, me dedico a la venta de almaní y por esta pandemia me vi afectada y estoy comenzando de nuevo. Realmente terminé con todo mi capital casi y realmente vivía de lo que mi marido trabajaba, como el chofer iba, hay veces un ratito en la mañana, la verdad fue muy duro porque realmente solo ganaba para comer, como por decir, así que perdí todo totalmente. Ahora estoy empezando de nuevo, me hice prestar plata comenzando la verdad con una roba y así poco subiendo para tener un quintal. Mayormente entregaba antes más en el abasto, pero ahora solo estoy con la ramada y los pozos. Realmente estoy casi hace tres años vendiendo a Simaní y bueno, vamos con fuerza, no, no queda más por mis niñas. Tengo una de siete años y la otra de cuatro años. Digo, mis hijas son las cuales me levanto cada día realmente, a veces cuando tengo pedido incluso hasta ni duermo para alistarlo el pedido y realmente ellas son mi motor. Vamos a salir junto a esto, junto con mi marido, le doy gracias por el apoyo que él tiene conmigo. Yo me he acostumbrado siempre a trabajar y realmente esta situación me ha afectado mucho. Toca empezar de nuevo y a ver con lo que voy a participar, Dios quiera, aumenta mi capital y gane.